No todas las personas tienen los mismos recursos como para afrontar estos estresores. ¿Cómo hacernos de estos recursos? ¿Cómo ayudarle a nuestro organismo a llevarlo a buen puerto a la situación, a relajarnos? Quizá ignoremos que podemos irlo formando, que podemos irle ayudando a las emociones. ¿Cómo hacernos de estos recursos? A esto se le llaman estrategias preventivas para trabajar en la respuesta del estrés. Primero, uno de los elementos esenciales es identificar el poder que tiene la propia percepción. Es decir, ¿cómo percibimos el estímulo? ¿De qué forma el sujeto entiende que es una cuestión pasajera, peligrosa, pero que tiene que minimizarla? Los procesos perceptivos nos van indicando si al estresor le damos la cara, le luchamos o huimos, nos retiramos para evitar problemas. Segundo, de esa percepción del pensamiento necesitamos seleccionar qué elementos necesitamos, falta la redundancia, para poder trabajarlo a nivel cognitivo. Me está afectando algo para minimizarlo, que son las formas de relajación. Tercero, una de ellas es orientar plenamente la cognición, que le llaman la conciencia, ¿no? Pero la conciencia existe per se, más bien es la orientación plena de la mente hacia el estímulo, analizarlo y darle al menos una respuesta viable. Lo que no se puede solucionar, no se puede. Ya más que el organismo a veces piensa que sí lo puede hacer, y no, no se puede. Cuatro, el manejo de las emociones, porque entre un evento de esta envergadura, como ha sido la pandemia, nos provocó diversidad de emociones, coraje, frustración, ira, muy poca alegría, desmotivación, desesperación. Le llaman la depresión, es un estado de ánimo disminuido. La vida sigue, trabajar esas emociones con adecuación, pues permiten a la persona seguir avante. Con esto quiero decir que muchas personas son muy aprensivas. Todo es color negro, todo es color gris, nada es blanco. Cambiar esa forma de pensar para poder equilibrar las emociones. En el proceso del pensamiento y las cogniciones, tenemos una serie de pensamientos que nosotros le llamamos distorsionados, rumiantes, intrusivos. Estos no permiten al pensamiento, a la cognición, tener claridad sobre el estímulo y poder trabajar. Otra cuestión muy, muy elemental es la importancia de los valores de la vida específicamente. Darle valor a la propia vida y no perecer ante situaciones adversas. Vivimos solamente una vez que hay que disfrutarla como venga. Hay que agarrar el toro por los cuernos e irlo trabajando, manejando para poder ir guiando nuestra propia vida con nuevos estilos. Otra cuestión que tratamos mucho y es la espiritualidad. Las personas a veces la fe es muy alta y a través de la fe podemos solucionar estos síntomas de estrés y pensando que todo tiene solución y va a tener solución porque está al alcance. Reitero, lo que no tiene solución es la muerte y pues lo demás se pueden lograr. Otra cuestión muy importante es la economía y la falta de recursos económicos para las familias. También estresa mucho, sin embargo, hay que aprender a vivir con lo que se tiene y tratar de administrar porque no hay otra forma de obtener esta parte que es elemental para poder sobrevivir, comer, estudiar. El apoyo social, la comunicación y las relaciones interpersonales son de gran relevancia. El confinamiento nos coartó toda esta situación y tuvimos que aprender a vivir con la propia familia, con los hijos, con los hermanos, pero es una forma de aprendizaje. Estos tres elementos, el apoyo social, las relaciones y la comunicación, yo creo que son un elemento esencial para poder minimizar toda esta problemática del estrés. El hablar con los demás ayuda mucho a liberar la atención y también se recomienda mucho crear un ambiente solidario entre las personas. Minimizar lo negativo y darle mayor peso a lo positivo para poder estar en forma saludable, mental y físicamente. Y último, buscar estilos de vida más saludables. Hace unos momentos mencionaba que el ser humano tiene dos formas para adaptarse a estos estímulos o liberar la atención. Tenemos las desadaptativas que no funcionan, pero sí minimizan un poquito la atención. Me refiero al consumo de cualquier bebida alcohólica, marihuana, tabaco puro, los nuevos, la agresión, el grito, el golpe, el insulto. Todos estos mecanismos desadaptativos liberan un poco la atención, pero no coadyuvan a solucionar el problema. Y tenemos los mecanismos adaptativos que son más nobles y más subliminales. Entre ellos está el deporte, todo tipo de deporte, correr, nadar, jugar, fútbol, béisbol, el arte, la pintura, el canto, el baile, la zumba, ir al gimnasio. Ayuda mucho para liberar la atención. Cantar, tocar algún instrumento, platicar, buen humor, chistoso, no negativo. Son los mecanismos que uno siempre le pide al paciente, al estudiante también, que los utilicen para minimizar esa extensión y no caer en los desadaptativos que afectan mucho a la salud y a las personas. Y dentro de las técnicas que más utilizamos para tratar de minimizar estas cuestiones del estrés que llega todos los días, que lo tenemos a flor de piel, es relajación porque permite que el organismo logre el equilibrio que se pierde cuando está el estresor ahí presente. Posteriormente se les enseña a las personas las respiraciones profundas, que aprendan a respirar porque eso permite enfocar la atención en la respiración para poderle dar un espacio a la cognición para trabajar el problema. Posteriormente se recomienda la relajación progresiva junto con la respiración profunda, respirando y tensando las partes que el cuerpo tiene tensado por el mismo expresor. Hay también otra técnica que es el entrenamiento autógeno, en donde se le enseña a la persona técnicas de concentración pasiva, es decir, que empiecen a tener concentración mental y luego que empiecen a trabajar las sensaciones físicas. Es decir, la parte que está manifestando la tensión, hay que ponerle un poquito de atención, valga la redundancia y ayuda para que a través de la respiración y la relajación la persona logre minimizar la tensión en esa parte. El ser humano saca el síntoma por la parte más débil o endeble que tenga. Si la persona sufre de dolores de cabeza, el estrés pegará ahí muy pesado y resultará en una migraña. Si la persona por lo regular sufre de problemas estomacales, ahí vendrán las respuestas del estrés. Es muy selectivo en nuestro cuerpo y muy sabio. Hay que identificar esas entidades y trabajarlas a través de estos elementos o técnicas que les acabo de mencionar. Otras dos técnicas que ayudan mucho es la meditación y la yoga, pero para eso se necesita que la persona tenga.